Bueno, para terminar, te voy a leer algunos nombres de gente que te manda saludos de diferentes partes del mundo, así le mandás un beso en general. Dale, dale. Fernanda López, Carolina Méndez, Jorge Maidana, Ana Damiano, Sol Guala, Analia Salazar, Tita Estela, Malena León, Solé Silladik, Belén Galuzzi, Yara Bardiento, Juan Rodríguez, Santiago Alvira, Mariana Gerli, Sabri y Magalí Bucciarelli. Bueno, no voy a nombrar a todos. No, le mandamos un beso en general. Hasta el nombre 3. Era para nombrar a todos y que le mandes un saludo general. Un beso a todos ellos, a todos los que escucharon, a todos los que están siempre y a ustedes por darme este lugar. Y está bueno contarle a la gente que ustedes amablemente permitieron hacer telefónicamente la nota. Me hubiese encantado estar ahí en el piso, pero bueno, ahora estoy acá al aire libre en un evento y usted es la mejor onda conmigo. Así que bueno, un beso a toda la gente ahí en la radio y a toda la gente que escuchó. No hay problema, ya se dará en otra oportunidad. Mil gracias, Lali. Y nada, un beso grande. Un beso a todos. Chau. Chau, chau. Así pasaba Lali Espósito en Para Cosas Buenas.